No Man's Sky ¿El Switch? ¿Por qué se ve tan como un juego de niños? ¿Qué? Esto es un lanzamiento fuerte ¿Qué era? Salió solamente el No Man's Sky en la Switch Ni en otro juego ¿Cómo? Salió solamente tener el No Man's Sky en la Switch Ni en otro juego Esta cagada pesa un poquito Oye, es un lanzamiento fuerte, muy fuerte Recordemos que esta cagada fue uno de los exclusivos más importantes de PlayStation en un año Pero calmado, ¿este es el No Man's Sky o es un No Man's Sky? El No Man's Sky ¿Este can't play the No Man's Sky? Si yo jugué a esta cagada y no me gustó mucho la verdad Pero la han arreglado harto, la verdad ¿Ya?